Hola, soy Rudy Gotés. Lo que hago es llevar a la gente a que experimente un vuelo. Ofrecemos la oportunidad de que puedas ir a volar en Ala Delta sin que tengas que aprender. Por otro lado, enseñamos a volar en Ala Delta. También traigo a pilotos extranjeros a que vengan a volar aquí en Valle de Bravo, en diferentes partes de México. Tenemos condiciones buenísimas para este deporte y sobre todo durante todo el año se puede hacer. Tenemos lugares, sobre todo Valle de Bravo, que es donde vivo, un lugar ideal para este deporte. Mi pasión es ir a competir. He estado representando a México en varios campeonatos mundiales, varias competencias internacionales. Por el momento soy campeón nacional. Esta semana voy a estar con ustedes en YO SOY MEXICANO. Yo soy mexicano. Gracias por ver el video.